Les anuncio que el sistema imprenario del sistema interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha adoptado un conjunto de actuaciones coordinadas en materia de salud pública en beneficio de todas las comunidades autónomas de España y que ha sido adoptado hasta acuerdo por unanimidad de todas ellas. La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se decreta, se adopta, el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España. La segunda medida hace referencia al ámbito de hostelería y restauración. Se recuerda la necesidad de garantizar la distancia interpersonal mínima, insisto, mínima de 1,5 metros en los servicios de barra, de garantizar una distancia también mínima entre mesas o agrupaciones que posibilite, que haga posible una distancia interpersonal para las personas que consuman en mesa de 1,5 metros y una limitación de un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de mestras. Y el horario también de cierre de todos los restaurantes y bares, todo el sector de la hostelería, a la una de la madrugada, con imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. En cuanto a centros sociosanitarios, residencias de mayores para entendernos, la obligatoriedad de realizar PCR a todos los nuevos ingresos con un decalaje máximo de 72 horas y también aquellos empleados que regresen de su permiso o periodo vacacional y también, naturalmente, aquellos trabajadores que se incorporen de nuevo a estos centros sociosanitarios o residencias de mayores. La obligatoriedad de limitar las visitas a una por persona residente, extremando las medidas de prevención y con una duración máxima de una hora al día, garantizándose, además, o pidiéndose que se garantice, además, el escalonamiento de las visitas a los residentes a lo largo del día para evitar aglomeraciones. Generalmente, respecto al consumo de alcohol, recordar que el botellón está prohibido. No se puede tomar alcohol en la vía pública. Y, en este sentido, se insta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a aplicar de una forma estricta las sanciones que cada uno haya adoptado en esta materia. Los detallones están prohibidos y, por tanto, tiene que aplicarse el tránsito sancionador que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento haya dispuesto en esta materia. También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se puede respetar una distancia interpersonal mínima de dos metros. Esto se extiende, naturalmente, a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo. Recomendar a la ciudadanía que limite los encuentros sociales a sus grupos de convivencia estable. Por tanto, todo lo que sea encuentros con grupos o con personas fuera de este grupo de convivencia estable, se recomienda que se limiten, insisto, al máximo. La segunda recomendación es limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!